¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Lesplay al canal y aquí estamos con Mega Man X y la verdad que en el capítulo anterior al fin pudimos tener Fs de parte mía ya que el Doctor Octopus, o sea Launch Octopus nos dejó morir varias veces y la verdad que estoy orgullosa de eso porque si pasó y espero que disfruten más de este contenido. de este canal porque si viene con todo y la verdad que bueno les voy a contar que tengo unas multicuentas en caso para que no se vea tan mi nombre en amarillo, ustedes saben que el nombre del canal siempre se ve en amarillo, así que ahí con otras cuentas estaré ahí con otro nombre para que no se vea todo en amarillo, el chat del estreno y eso. Así que vamos a mandarle los saludos para... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también para Héctor Luis García y también para Jordi, así que siempre amolos vamos a comenzar con el Boomer Kuwanger ya que es el siguiente personaje al que tenemos que ir a pelear y espero encontrar el siguiente corazón. Así que abrúchense los cinturones porque le damos a darle play y vamos con la batalla y le damos. El tema de este juego, perdón, el tema de este nivel se ve en 3D. ¡Ah! ¿Verdad? Creo que se me olvidó. ¡Ah! No puede reiniciar los sub-tanks, no, no se van a reiniciar Lamentablemente no se puede reiniciar y yo lo ocupé todo Si, un descuido mío, en serio, un descuido mío Estoy suponiendo que debería ocuparse con los... Sí, pues ¡Eh! ¡Oh! Caí de la nada ¿Cómo lo hago? ¡Ah! Ya sí, ya sí, ya sé Lo vamos a cargar ¡Para! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Pero, por favor! ¡Un poquito más de respeto, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Ey! Era por aquí ¡No! ¡No! ¿Por dónde era? ¡No! ¡Oh! No, necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Por favor ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado, por favor! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Tengo mal presentimiento! ¡Ya! ¡Voy a hacer un save por aquí! ¡Por favor! ¡Dame suerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Qué te he callado! ¡Ay! ¡No! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Uuuh! ¡Ay, Natalio! ¡No! 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 ¡No te pones! ¡Si tengo más vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! Voy a hacer... Voy a hacer un save por aquí mejor. ¡Ya! ¡Para no preocuparme tanto! Ya, perfecto. Cuidado. ¡Oh, bien! ¡Ey! ¡Pero salta! ¡Ay! ¡Buena! Vamos. ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! Vamos a hacer un F aquí. Va, un F. O sea, perdón. Renata, aquí está. ¡Ay, pero! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con ese corazón! ¡No, no, no! ¡No hay que gastarlo! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Ay! ¡Cómo molestan esas cosas! ¡Son como plataformas! ¡Son como plataformas! ¡Pero! ¡Es que! ¡Lo que! ¡Lo que sí! ¡Que son difíciles! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! Vemos que llegue uno. ¡Vamos! ¡Vamos Megaman! ¡Hasta en el que llegue uno! musical ah bueno oh tan luego ah enserio esto va a ser pan comido pues si va a ser pan comido enserio tan luego jaja jaja jajaja yo dije que iba a ser pan comido se mamaron en serio se mamaron sabes este me lo dejaron muy fácil oh increíble bien Lo hicimos gente Un guillazo Un guillazo por Mega Man Vamos ya nos queda un jefe Y Vamos a continuar con la travesía Bueno gente Muchas gracias por vernos Y no se esperen el siguiente capítulo de Mega Man X Y espero Que les haya gustado Este lindo capítulo Así que Besitos Para todos Chao 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 ¡Suscríbete!